En estos días tan especiales les hago llegar mis mejores deseos para este año 2012. Que este nuevo año traiga para todos ustedes y sus apreciados familiares mucha felicidad y la confianza en un mañana mejor. He procurado la cercanía con la gente que me honro en representar. Este 2011 ha sido un año lleno de retos, de objetivos cumplidos. El camino ha sido largo. He convivido en las festividades y compartido con la gente los logros cumplidos. Juntos conseguimos establecer mesas de diálogo. Fuimos capaces de gestionar apoyos para atención médica, canalizaciones a las distintas dependencias, asesorías jurídicas, apoyos deportivos, clases y talleres. De la misma forma logramos organizarnos para efectuar distintos eventos de acercamiento con el objetivo de conocer las inquietudes y necesidades de la gente. En este año que concluyó, generé iniciativas que fueron puestas a consideración del Pleno de los Diputados. Se presentó la Ley de Asistencia Social y la Ley de Atención a las Víctimas del Delito, para armonizarlas en torno al concepto de género. Presenté una iniciativa que expone la Ley de la Persona Joven para el Estado de San Luis Potosí, con la que se pretende el reconocimiento de los derechos de los jóvenes para el pleno desarrollo de su personalidad. Cuadruvé en los trabajos de la Red de Atención Integral para Víctimas del Delito, en cumplimiento al convenio firmado entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Di seguimiento a los acuerdos suscritos para garantizar el derecho al efectivo acceso a la justicia del Estado de las mujeres indígenas. Asistí a la instalación de la Comisión para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas. Mis objetivos para este año venidero son continuar trabajando para crear un mejor Estado en donde vivir. La cercanía con la gente del Distrito será primordial, ya que es a ellos a quien me debo. Dentro de la Comisión de Derechos Humanos, comisión que presido, seguiremos buscando reformas que equiparen nuestras leyes con los estatutos nacionales e internacionales, procurando que la brecha de desigualdad siga reduciéndose. El 2012 será un año de retos profesionales y personales. Mi objetivo y mi misión es seguir trabajando por y para ustedes. En este año que inicia, deseo que la paz secuestre su vida, el amor inunde su alma y la felicidad se refleje en su rostro. Les deseo de corazón todo lo bueno que merecen. ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!